¡Aquí quedan, quedan, quedan como dos malabaritas con pelotitas que están afuera, acá lo estoy viendo! Acá lo estoy viendo, así que ahora van a estar, nos vamos a dar el paso a ellos. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se vienen, se preparan, se preparan! ¡Ahí les vamos al espacio! ¡Ahí entran, ahí entran! ¡Ahí entra uno, ahí entra uno! ¡Ahí va el otro! ¡Ahí viene el otro! ¡Ahí vienen los tres! ¡Aquí viene el otro! ¡Ahí 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 viene el otro! ¡Aquí viene el otro! ¡Aquí viene el otro! ¡Aquí viene el otro! ¡Ahí viene el otro! ¡Aquí 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 viene el ¡Gracias! 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 ¡Gracias!